Formados en Suiza en 1982, Hillhammer fue una banda pilar para la historia del metal extremo, influyendo principalmente en el black metal debido a su sonido tan crudo y contundente. A pesar de su corto tiempo de existencia dejarían un ligado que sigue hasta nuestros días. El día de hoy te presentamos la historia de los demonios de la muerte, Hillhammer. Durante la explosión de la New Wave of British Heavy Metal en 1981, un adolescente de nombre Tom Gabriel Fisher visitaría Londres, quedando fascinado con todo el movimiento de heavy metal que se vivía en ese lugar. Durante su estadía compraría distintos discos, entre los que destacaba el Bad War With Satan de Venom. Tom quedó fascinado con esta banda, siendo probablemente el primer fanático suizo de Venom, marcado fuertemente por lo que acababa de escuchar, cambiaría drásticamente sus composiciones, buscando ser tan pesadas como Venom, dejando de lado el sonido tradicional del heavy metal y acercándose a un sonido más bestial y crudo. Desempeñaba el puesto de bajista en las agrupaciones Gravehill y Tarot. Tras no encontrar un guitarrista interesado en tocar metal, en junio de 1982, el joven Tom dejaría estas bandas para comenzar su nuevo proyecto, tomando el puesto de guitarrista y vocalista. Además, enseñaría a tocar el bajo a Urs Springer, antiguo compañero de Tom en Tarot, para que formara parte de la nueva banda, y el baterista Pete Stratton sería el último en integrarse. Sus principales influencias las tomaron de la violencia de Discharge, la obscuridad de la New Way o British Heavy Metal de bandas como Angel Witch o Venom, el sonido siniestro de Black Sabbath y la velocidad de Raven y Motorhead. Sumado a su rebelde adolescente, pues el tribu de jóvenes habían pasado por situaciones difíciles en su vida, así que plasmarían toda esa angustia en su música. Sin embargo, el hecho de que Suiza fuera un país más conservador, donde incluso se le señalaba y en algunos casos se acababa con la existencia de jóvenes con cabello largo, todo ese ambiente desolador comenzaría a verse reflejado dentro de la temática de la banda. Como grandes fanáticos del metal, coleccionaban muchos sencillos y demos. Durante esta época en Suiza no había una gran escena de metal. En realidad, la banda suiza más grande en ese momento era Crocus, generando una gran cantidad de imitadores en su tierra natal, algo que era aborrecido por Tom y compañía, dejando en claro de que no tenían nada en contra de las bandas que sonaban a copia barata de Isidisi, refiriéndose a Crocus, pero ellos no querían sonar como el montón de imitadores. Las composiciones que estaban creando era algo tan exagerado que los convertía poco a poco en marginados de la escena musical, siendo odiados por su sonido tan crudo y extremo. El hecho de que fueran dejados de lado fue una gran ventaja para ellos, pues a diferencia de las bandas que copiaban a Crocus, Hellhammer estaba desarrollando su propio estilo, algo que cambiaría la historia del metal. El sonido del grupo se alejaba bastante del heavy metal tradicional, acercándose mucho más al sonido extremo, siendo parte de la creación y desarrollo del black y death metal. Cuanto más marginados fueron, más se sentían como un grupo de personas apartadas que no necesitaban de nadie más. En palabras del propio Warrior, crearía su propio mundo y los jodería a todos, haciéndolos más agresivos y fanáticos, llevando a la acción todos sus planes. La banda en un principio adoptó el nombre de Hammerhead, aunque rebautizarían el grupo como Hellhammer. Sin embargo, no solo cambió el nombre de la banda, sino también el de sus integrantes, siendo Tom ahora conocido como Tom G. Warrior, nombre que mantiene hasta el día de hoy. Mientras Springer cambiaría su nombre a Steve Warrior, siendo considerado por Tom como su hermano. Y dado que bandas como Tank tenía a los hermanos Grabs y Raven a los hermanos Gallagher, ahora Hellhammer tendría a los hermanos Warrior. Por otra parte, el baterista Pete Stratton fue reemplazado rápidamente por George Neubart, el ex miembro de la banda local Moorhead, conocido ahora como Ruth Day, nombre que tomaría inspirado en Brian Day y Mario Day, miembros de la banda de New Way of British Heavy Metal Moor y ex vocalista de Iron Maiden. Los miembros también utilizaban sobrenombres obscuros inspirados por Venom, siendo Tom G. Warrior autoproclamado como Satanic Slaughter. Ruth Day adoptó primero el nombre de Bloodhunter, y más tarde el de The Nile Find, mientras Steve Warrior adoptaría el nombre de Savage Damage. Ahora con esta alineación comenzarían a grabar sus primeras maquetas. Con la salida del álbum Heavy Metal Maniac de Exciter, los jóvenes querrían formar parte del mismo movimiento, pero haciendo su sonido a su estilo, así que lanzarían los demos Death Find y Triumph of Death en junio y julio de 1983 respectivamente, bajo su propio sello, Probably in Death Records. Se pudo escuchar una producción muy cruda y bastante primitiva, que sumado a su tétrica imagen, para algunos era lo más pesado que había sido grabado, mientras que para otros era una copia de malos músicos tratando de imitar a Venom. A pesar de tomar influencia de Venom, el mismo Warrior ha dicho que trataban de sonar más extremos que la banda de Kronos y compañía, algo que evidentemente lograron siendo incluso etiquetados por algunos fanzines como una banda de black metal, siendo tal vez de las primeras bandas en ser mencionadas con esta etiqueta, además de Venom por supuesto. La voz gutural de Warrior destacaba entre todo, para una entrevista Tom confirmó que su particular gruñido de la muerte había venido del funk de los 70s, ya que los utilizaba como pequeñas expresiones para apoyar el ritmo. La mayoría de las canciones inician con uno. Este gruñido se volvería tan característico en el estilo de Tom G. Warrior, aunque en su época algunas reseñas comentaban que cantaba como Lemmy con las verrugas dentro de la boca. Ambos demos habían sido agotados, e incluso Traum of Death tuvo una pequeña reseña en Kerrang, una de las revistas más importantes de la época. Y pronto, muchas revistas más alrededor del mundo se sorprenderían de la bestialidad sonora que tenía esta banda, a pesar de ser odiados en su propio país, aunque claro, por fuera comenzaban a tener una gran legión de fanáticos que volteaban a ver que esta banda estaba sobrepasando los límites de la obscuridad musical. Cabe destacar que bandas como Metallica, Slayer o Exodus apenas se estaban formando. Había una gran escena de metal, pero no de metal extremo y mucho menos en su país natal. Desafortunadamente, Steve cometió muchos errores durante la grabación de Traum of Death. Tom no tuvo otra elección más que echar a Steve del grupo. Su reemplazo sería algo difícil, pues buscaban personas comprometidas y que estuvieran interesados en tocar música pesada y obscura. Antes del lanzamiento del demo, Paul Day también dejaría el grupo. En octubre de 1983 comenzarían a lanzar sus propios folletos, bajo el nombre de Proline Death Management, para dar promoción y noticias acerca de Hellhammer. Aunque esta no era la única novedad, sino que ahora tendrían una nueva alineación con Mike Grimm de Capitator Owens en el bajo y Steve Evoker de Abnator Priestley, miembro de la banda local Esquizo y futuro miembro de la banda Celtic Frost en la batería. Aunque esta alineación no duraría mucho, debido a que Steve no era lo suficientemente bueno para quedarse con el puesto en palabras de Tom, siendo reemplazado nuevamente por Brook Day, quien regresaría al grupo y comenzaría a grabar su nuevo demo en diciembre de 1983. Aunque Tom sería cargo del bajo, pues Mike Grimm dejaría la banda un día antes de la grabación. Durante este periodo, entraría a la banda el bajista de tan solo 15 años, Martin E. Ayn, quien jugaría un papel importante en el arte, concepto, composición e imagen, comenzando a implementar simbología ocultista y pintura sobre los ojos, más tarde conocido como Corspent, popularizado por bandas de black metal. Aunque esto no era algo nuevo para él, pues Martin había sido miembro de la banda local Esquizo, los cuales compartían una imagen muy similar a la de Hellhammer. Con la alineación completa, saldría su siguiente demo, Satanic Rites, lanzado el 31 de diciembre de 1983. El arte de la portada sería a cargo de Martin. Este demo, a diferencia de los anteriores, tendría una mejor producción, donde además podemos escuchar un sonido más acelerado, a diferencia de los demos anteriores, pero conservando su tan característica aura oscura. Durante febrero de 1984, se funda el club de fans de Hellhammer llamado Necromaniac Union, aunque realmente no hay mucha información al respecto. Con tres demos lanzados, y al no tener apoyo en Suiza, el trio de jóvenes comenzó a buscar más allá de su tierra. Tomaron su colección de discos y vieron en la parte de atrás, anotaron todas las direcciones de las disqueras de sus bandas favoritas. Enviaron el demo a cada una de ellas, desde Estados Unidos hasta Alemania e Inglaterra. Todos estos países habían comenzado a recibir un estrendoso demo de la banda más pesada hasta ese momento, siendo los primeros destellos del black metal tras la aparición de Venom. Algunas directamente rechazaron la propuesta de la banda, hasta que el sello Noise Records, una disquera que formaba parte de Morden Music, siendo esta su división enfocada al punk, se interesó en la banda. Según recuerda Tom, le comentaron que se veían extremos y estaban en busca de la banda más extrema del mundo, así que habían encontrado a los indicados. La condición sería de que la banda grabara dos canciones para su álbum recopilatorio, apareciendo más tarde en el álbum Death Metal, junto a las bandas Helloween, Dark Avenger y Running Wild, agrupaciones que compartían el sello con Hellhammer. Para este recopilatorio se incluían Revelations of Doom y Messiah. Noise Records estaba tan convencido que tras la grabación de ambos temas, les pedirían también grabar un EP. Con el contrato con Noise Records, entrarían al estudio para grabar Apocalyptic Rides, lanzado el 7 de marzo de 1983 con cuatro temas, destacando Train of Death por los alaridos tan salvajes a cargo de Tom G. Ward. Sin embargo, éste también sería responsable de la portada, misma que se volvería un referente entre las bandas de Black Metal. Tras el lanzamiento del EP, la banda comenzaría a trabajar en su material para un nuevo disco. Buscarían lanzar su primer álbum completo, al que llamarían Two Megatherium, mismo nombre que utilizarían para el álbum de su siguiente banda Celtic Frost. Tanto Tom como Martin pensarían en mejorar su dirección musical, e incluso diseñando nuevos logos, siendo incluso uno muy parecido al de su futura banda. Comenzaban a pensar que estaban bastante limitados con Hellhammer, y querían experimentar aún más. Así que en mayo de 1984, la agrupación estuvo brevemente integrada como un cuarteto, con Vincent Caretty en la guitarra líder, ex miembro de Coroner y más tarde responsable del álbum Cold Lake de Celtic Frost. La idea de agregar un cuarto guitarrista se debía a que buscaban tener un sonido no solo pesado, sino también técnico, y querían un guitarrista que pudiera tocar solos en el estilo de Metallica o Exciter, y Tom no se consideraba particularmente un buen guitarrista solista. La última canción en ser compuesta para Hellhammer fue Visions of Mortality. A pesar de nunca ser lanzada por la banda, sí se grabaría con la futura banda de Tom y Martin, Celtic Frost, en su primer lanzamiento, Morbid Tales. Finalmente, tras dos años de vida, Hellhammer llegaría a su fin, en mayo de 1984, publicando un anuncio por parte de Proline Death Management, donde anunciaban su nuevo proyecto, tratándose de una banda mucho más pesada, dejando de lado totalmente el pasado de Hellhammer. Agobiados por su falta de apoyo, tratarían de ocultar todo lo referente a la antigua banda tras el comienzo de Celtic Frost, dejando en la sombra por mucho tiempo el oscuro legado que habían iniciado. Sin embargo, a medida que la música extrema se iba desarrollando, a mediados de los 80 bandas como Sepultura, Sarcófago, Samael, Blasphemy o Mayhem, citaban a Hellhammer como sus principales influencias. Incluso miembros de Mayhem tomaron sus nombres de las canciones de la banda. El guitarrista adoptó el nombre de Eurónimos, los vocalistas Maniac y Messiah, y más tarde, su futuro baterista se bautizó a sí mismo como Hellhammer. El propio Tom desconocía la importancia que tenía su antigua banda, sin embargo, la influencia era clara. El logo que Tom había creado serviría como referencia para los logos de bandas de black metal, dando el reconocimiento y la importancia que la agrupación nunca tuvo durante su momento de existencia, algo que tomaría por sorpresa a sus miembros fundadores. Sin embargo, la historia no acaba acá. En 2019, se dio la noticia de que Tom G. Warrior interpretaría la música de Hellhammer, junto a la banda Train of Death. Para una entrevista, Tom expresó lo siguiente, Martin y yo realmente rechazamos Hellhammer por un tiempo para tener la oportunidad con Celtic Frost, así que llegamos a un acuerdo con Hellhammer a principio de la década de los 2000s, como efecto secundario de reunir a Celtic Frost. Fue muy importante para ambos, y comencé al lamentar que nunca interpreté esa música en el escenario, así que al hacer esto Controlium of Death, es una catarsis para mí. Ha sido una experiencia totalmente positiva, aunque hay material que es muy problemático. En la letra, Satanic Rights, puedo ver ahora el odio que tenía contra mi madre, la ira y el dolor, pero si subo al escenario e interpretas la canción, la audiencia no tiene este contexto, es solo una canción primitiva, violenta y misógina, y no puedo soportar esto hoy en día, incluso sintiendo de dónde viene. Así que nunca interpretaré esta canción en vivo. Con esto, concluye la historia de Hellhammer, los demonios de la muerte que sin saberlo, se convirtieron en los padres de la música extrema y obscura. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo para que más gente pueda ver nuestro contenido. Además, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido sobre Hard Rock y Heavy Metal.